Como lloran los clarinetes, así como lloran mis ojos, porque solito estoy en este mundo, no tengo mis padres, ay Dios mío, tú sabes. ¡Salud! ¡Salud Robert del Centro! ¡Amigo mío! ¡Comparta mi dolor! ¡Levanta tu vaso! ¡Ahora! ¡Qué pena! ¡Qué triste! ¡Qué lamentable! Es vivir solito en esta vida, no tengo padre, no tengo mi madre, Maldita Enformeta se lo llevó. ¡Qué pena! ¡Qué triste! ¡Qué lamentable! Es vivir solito en esta vida, no tengo padre, no tengo mi madre, Maldita Enformeta se lo llevó. ¡Ahora! ¡Qué triste será cuando yo me muero, no tendré parientes que me sepulten, solo mi padre y mi madre del cielo, acompañará mi último adiós. ¡Ahora! ¡Qué triste será cuando yo me muero, no tendré parientes que me sepulten, solo mi padre y mi madre del cielo, acompañará mi último adiós. ¡Berta Lázaro Bello! ¡No vamos a chongo santo! ¡Ahora sí! ¡Vamos Robert del Centro! ¡Qué dolor más tarde! ¡Pero ser amado! ¡A nuestra vida! ¡Qué pena! ¡Qué triste! ¡Qué lamentable! Es vivir solito en esta vida, no tengo padre, no tengo mi madre, Maldita Enformeta se lo llevó. ¡Ale, dale, dale! ¡Qué pena! ¡Qué triste! ¡Qué lamentable! ¡Qué triste será cuando yo me muero, no tendré parientes que me sepulten, solo mi padre y mi madre del cielo, acompañará mi último adiós. ¡Ale, dale, 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 dale madre, quisiera tener madre y juramento para tener cariño de mamá, Dios mío te pido que me consejas, quisiera tener mi segunda madre, quisiera tener madre y juramento para tener cariño de mamá. Amén.